En esta ocasión estamos aquí para compartir con ustedes las tendencias astrológicas y los pronósticos del año 2017, signo por signo. Aries, durante este año la palabra clave es concretar. Cuidado con las dispersiones. ¿Por qué? Porque las influencias astrales del 2017 son duales. Por un lado tienes una energía cósmica que te ayuda a concretar a los logros materiales, al éxito profesional, en todo lo que tiene que ver con tu creatividad y con tus relaciones de pareja. Y la otra parte, por así decirlo, tiene que ver con la capacidad de evitar las dudas. Concretar significa no iniciar muchos proyectos, sino concretar uno a la vez. Cuidado con la energía, con los excesos impulsivos y emocionales que pueden generarte discordia y pelea. A partir del 31 de julio de este año comienza un ciclo de prosperidad y abundancia. Durante este año la palabra clave es concretar. ¡Gracias!